Benito Pérez Galdós pasó sus primeros 19 años en Las Palmas de Gran Canaria y allí tuvo tiempo de vivir una epidemia de cólera, estudiar en un colegio avanzado para la época, aprender a tocar el piano, dibujar, hacer maquetas, caricaturas, dirigir un periódico escolar, ganar un premio de Bellas Artes y hacer amigos para toda la vida. Pero espera, vamos al principio de todo. Benito Pérez Galdós nació en 1843 en la calle Cano de Las Palmas, siendo el más pequeño de 10 hermanos. Era una familia acomodada, de clase media alta. Su padre era militar y su madre se encargaba del cuidado de los hijos, cuatro varones y seis mujeres. De hecho, la presencia femenina en el entorno de Benito siempre fue notable. Quédate con este dato porque luego será importante. Cuando tenía solo ocho años, en 1851, su familia tuvo que confinarse en la finca de Los Lirios, en una zona de campo, para evitar contagiarse de la epidemia de cólera que se había desatado en la ciudad. Allí dicen que empezó a escribir animado por sus hermanas, aprendió a tocar el piano, dedicó mucho tiempo a pintar e incluso construyó una maqueta de una ciudad medieval que todavía se conserva. Y todo esto con solo ocho años. Y es que el ambiente a mediados del siglo XIX en Las Palmas era el de una ciudad que se estaba modernizando gracias al surgimiento de instituciones como el Teatro Cairasco, el Gabinete Literario o el Colegio de San Agustín, donde Benito tuvo la suerte de seguir una pedagogía fundada en el progreso y la libertad de ideas. Y así se formó él, con un espíritu crítico y de tolerancia, que combinado con su afición por las artes, y en especial de la pintura y la escritura, le llevaría a participar en algunos periódicos locales, a obtener un accésit de un premio de bellas artes e incluso a ser amonestado por realizar caricaturas en clase. Porque Benito era muy observador y tenía la costumbre de pasar las horas entretenido pintando dibujos y monigatos, lo que le trajo no pocos problemas con algunos profesores por no prestar atención en clase. Pero a pesar de estas anécdotas, Benito concluyó su bachillerato en Artes y, al igual que otros compañeros suyos, se trasladó a Madrid para comenzar la carrera de Derecho. Pero, ¿terminará sus estudios? ¿Se olvidará de su tierra natal? ¿Qué camino iniciará en esta nueva etapa? Lo veremos en el próximo vídeo.